Se resuelve lo más pronto posible y que ya cada quien vayamos a trabajar a donde queremos, no precisamente aquí en Oaxaca, pero queremos que se resuelva este tema ya, 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 definitivo y nosotros es lo que pedimos al gobierno, pero no se ha cumplido, no se ha respetado los acuerdos, por eso es el motivo de instalación del plantón aquí y es más, el licenciado Martínez Neri no ha regresado a nuestra artesanía como tal, simplemente se recuperaron las artesanías maltratadas, entonces no fueron todas las artesanías, simplemente se recuperó el 5% y entonces nosotros como desplazados exigimos la renuncia de la directora Viviana, Felipe Canseco, y que también exigimos nuestro derecho como indígena triqui, como víctima de desplazamiento forzado.